Sí, yo estuve allí nueve años y al final el ADN Barça es balón, balón y más balón, mucha posesión y sobre todo ir hacia adelante que es lo importante al final en el fútbol y meter goles. Yo creo que para toda la camada nuestra de la generación 99-2000 es de los partidos más importantes que tenemos porque un ascenso a segunda división o lo consigues ahora o es muy difícil que te vuelva a llegar. Entonces, bueno, sí es un partido único, nunca hemos jugado en una sede a partido único, al más mínimo error, pues todo es fuera. ¡Gracias!